El día de ayer el ayuntamiento de Jojutla, le habíamos dicho, había convocado a conferencia de prensa para hablar acerca de la reconstrucción. Y ahí se dieron a conocer dos cosas. La primera, el presidente municipal, Juan Ángel Félix Gustamante, dijo que ya solicitaron a Andrés Manuel López Obrador que venga a Jojutla, que conozca la situación porque su programa nacional de reconstrucción no ha terminado de edificar una sola casa aquí en Jojutla, el municipio más afectado del terremoto del 19 de septiembre. Y la otra circunstancia que también reveló es que el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, le está cobrando impuestos por el orden de los 10 millones de pesos que no se pagaron en administraciones anteriores y que ya hace unos días llegaron a embargar al ayuntamiento. Esto fue lo que dijo el presidente municipal. ...el tema de la reconstrucción, ya que a nueve meses el gobierno que él encabeza y se implementó el Plan Nacional de Reconstrucción, no se ha logrado concluir una sola acción de vivienda en el municipio. Respaldados en este camino, se hizo entrega en días pasados de un documento dirigido al presidente donde se solicita su intervención para agilitar la reconstrucción en el municipio, en el que se pide que se acelere en todo lo posible la entrega en tiempo y forma de los recursos a las tarjetas ya otorgadas a las personas damnificadas para concluir con sus acciones de vivienda. Que se realicen las gestiones necesarias para concluir la atención técnica de las familias damnificadas en su vivienda, dotar de los recursos necesarios a las diversas entidades del gobierno de México para lograr atender con severidad cada una de las etapas administrativas que permitan hacer realidad el compromiso de contar con viviendas dignas para solventar la tragedia. Gracias.